Hola, soy Digi Pumuki y vengo a hacer un sorteo del último CD de Daniel Santa Cruz. Para ello, puedes entrar en mi página Digi Pumuki oficial y registrar tu entrada, tanto la del sábado como la del domingo. Metes el numerito, ya puede ser negro o rojo, para participar. Los que no tengan entrada porque lo hayan hecho por cuenta bancaria, pueden también hacerlo. Para ello, diríjese a la página oficial y ahí viene un pop todo explicado. Así que el CD se dará el mismo día del concierto al que le toque y se lo dará el mismo cantante en mano. Así que participa, entra y mucha suerte.